La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hemos llegado ya al domingo 15º del tiempo ordinario, como llamamos, pero también celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. La liturgia conserva la importancia del domingo y por eso las lecturas se toman del domingo. Comparto con usted y con cada uno de ustedes la lectura del evangelio que en este momento está tomado de San Mateo capítulo 13 versículos del 1 al 13. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló de muchas cosas y siempre les hablaba en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una ciento, otra setenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les contestó, A ustedes se les han dado a conocer los secretos del reino de los cielos. Y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sombra. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Por eso les habló en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Ustedes oirán con los oídos sin entender. Mirarán con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído. Han cerrado los ojos. Para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no vieron, y oír lo que oyen y no oyeron. Ustedes, pues, oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Qué bueno, mis queridos hermanos, que cada domingo nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la palabra y esa palabra evidentemente la contemplamos, la oramos y así nos da fortaleza para cumplirla. Hoy precisamente el Señor compra la palabra a una semilla, a una semilla que el sembrador va sembrando y una parte cae en tierra pedregosa, otra parte cae en el camino, otra parte cae entre espinas y otra cae en tierra buena. Y el mismo Señor explica la parábola. Dice que los que caen, la semilla que cae en el camino son aquellos que escuchan la palabra y la reciben con buena voluntad, pero pronto se les acaba el entusiasmo porque viene el maligno, el demonio y arrebata esa palabra. No hay profundidad porque fue sembrada en el camino. Se recibe con alegría pero no hay profundidad. También los que, la semilla que cae en piedra, ¿qué significa? Es la palabra que cae en personas superficiales. La escuchan la palabra y quizás pueden entusiasmarse, pero de ahí no pasa. Y evidentemente también el maligno la arrebata. Y aquella que cae entre espinas, ¿quiénes son? Es la palabra de Dios que cae pero que la ahoga, el afán de las riquezas, el afán de poder. Pero hay una semilla que cae en tierra buena y la tierra buena es aquel que entiende, que escucha la palabra y la pone en práctica. Y ese produce fruto. Produce unos el ciento, otros el setenta, otros el treinta por ciento. Y a eso estamos invitados nosotros hoy. Hacer tierra buena. Que escuchemos la palabra, la pongamos en práctica. Que esa palabra anime nuestra vida. Que esa palabra se convierta, como dice el Salmo, en lámpara para nuestra vida. Que ilumine la vida de nosotros. Y así, a través de las buenas obras, también los demás se animen a vivir la vida del Evangelio. Que el Señor nos dé su gracia y yo les doy su bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos. Gracias. 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 Gracias.